de la portera y de la defensa más que nada todo el bloque defensivo grueso error y bueno este ha sido el resumen de hoy un poco más cortito de lo habitual está difícil conseguir resumen es bueno he tratado de rebuscar por aquí por ahí algunos canales que hagan resumen es bueno y éste era cortito pero las principales las principales oportunidades de cada equipo la las vimos sobre todo las del primer tiempo y en un resumen cortito y eso voy a tratar de estar siguiendo la liga mx tanto masculina como femenil me gusta el américa en masculino en hombres porque porque juegan dos chilenos yo soy de chile y voy a estar viendo esa juega el hipnoski y valdés que de mis jugadores favoritos y la femenil porque también es una es una liga que también quiero seguir me llama la atención acá en chile veo fútbol femenino igual así que es bueno para los que ya saben es sin audio de los relatos porque me bajan el vídeo aún así sin relatos me han bajado los vídeos entonces bueno es un poco el tema suerte no saber si si bajan el vídeo o no así que es un comentario like nos vemos chau chau